Guillermo Callejas del Foro Nacional por la Unidad considera que para el próximo año urge una gran alianza nacional para buscar un rumbo democrático para el país. De un año hemos venido promoviendo la unidad, por eso nuestra organización se llama Foro Nacional por la Unidad. Hemos efectuado tres foros y en cada uno de ellos hemos hecho una propuesta de unidad. Incluso en el último foro llamamos a la gran alianza nacional y firmamos con algunas organizaciones lo que podríamos denominar los cimientos de esa gran alianza nacional de la que hoy se habla. La alianza cívica es una extensión de la Unidad Azul y Blanco. Entendemos que la alianza cívica es parte de la Unidad Azul y Blanco, entonces no se puede llamar coalición a eso. Yo me quedo sorprendido que a estas alturas no haya habido una convocatoria de parte de la alianza cívica o de la Unidad Azul y Blanco para que nos reunamos todos aquellos sectores que necesitamos hablar de unidad de cara al futuro inmediato de Nicaragua. Por ejemplo, en la unidad tenemos que hablar de cómo detener esta ola de violencia del Estado, cómo detener el terrorismo estatal, cómo detener esas muertes violentas en cada uno de los departamentos donde la mayoría, por no decir los únicos, que resultan víctimas son los sectores opositores. Entonces, acá la unidad no es solamente para hablar de elecciones, es para tratar de detener este clima de inestabilidad y de terror que está viviendo la población. ¿Cómo es posible que vamos a tener una Navidad llena de incertidumbre? Una Navidad en la que no puede uno andar por la calle si se sabe opositor porque no sabemos quién es el que nos va a agredir o quién es el que nos va a echar presos o quién es el que nos va a secuestrar.